¿Te animas a subir ahí? Allá ¿Qué? ¿Y algo? ¿Algo de qué? Allá No hay nada Oh, sí, acá hay algo, acá hay algo ¿Qué es una botella? Una muñeca ¿Dónde se llama? Allá El día de hoy vamos a pasar la noche en la azotea de nuestra casa Por acá tenemos a Pau, a Vale, a Ciquilín, Quintados especiales Para eso necesitamos cosas para podernos dormir, si no nos vamos a morir de frío Y también necesitamos como agüita, todo eso, comidita también Entonces ahorita vamos a bajar, cada quien va a agarrar lo que quiera ¿Listas? ¿Listos? ¿Listes? Bueno, entonces... Uy, madre de la... ¡Hala! Entonces vamos por todas las cosas Vamos para abajo por todo lo que vamos a necesitar para pasar la noche en la azotea Llegamos al cuarto Agarrar cositas No quiero agarrar juguetes, quiero agarrar pelotas Porque todos se mueven los juguetes Los tapetes de yoga Las cobijas ya sé de dónde las voy a agarrar Y nada más es todo ¡Pumba! Entonces tenemos para escoger... Yo creo que nos llevamos esta Yo me agarré esta cobija y esto ¿Ya con eso nada más? Unas pistaditas Unas pistaditas y agüita Vamos para abajo, ahora sí vamos a ver qué hay en toda la comida para resumirnosla y no morirnos de hambre No creo Estamos listos por acá El pico con su cobija, un peluche Vale, un peluche Vale, estos son de pico, pero me los pido ayuda Exacto Que está... Está chiquito No todos tomamos agua porque no nos podemos llevar Así como yo en el video donde me ignoraste, te pedí un vaso de agua y me lo diste No, me lo debes Me lo debes Y soporta Y soporta ¡Qué femenina! Ya tengo acá un tapetito para como hacernos la cama Ahora sí vamos para arriba No, 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 no Hay un fantasma Vale, vale ¿Qué pasó? Pensó mucho Vale, bro Así me voy a dormir Bueno, vamos para arriba No sé cómo le estoy haciendo para cargar esto Está muy ancho el tapete y muy ancha la cobija No lo sé, Erick Llegamos, pusimos acá todo ¡No! ¡No las tocaba! ¡Eres un grandísimo estúpido! Oficialmente ya no podemos bajar ¡Ven la luna! ¡Ven la luna! Bueno, Tony va a tender el tapetito Y después vamos a poner una de esas cobijas ¿Qué te parece si ponemos esta y ya nos tapamos con la otra? Esta va a ser la cobija como de base Y esta con la que nos vamos a tapar ¡Uy! Quedó facha Me quito los papos para estar más cómodo Miren ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Mercedes! ¡Yo también! ¡Mercedes! No podemos usar el agua porque no tenemos botellas ¿Qué es? ¡Un traje de un agua! Mi papá acaba de asesorar a todos No sé qué vamos a hacer para entretenernos Entretenernos Chicos, nos vamos a cambiar de allá porque este lugar nos gustó Va a estar más cómodos Nos vamos a ir como para esa partecita Entonces vamos a agarrar todo esto Esperemos que no pase nada malo Ok, Tony está empezando a atender acá la camita A ver, Pico, no me permiso A ver, tápame Ok, ahora sí vamos a poner esta cosa A ver, yo lloro Allá va, Tony Bueno, más o menos ahí quedó Esperemos que sea una buena noche Creo que estuvo bien cambiar de lugar Lo hiciste bien, Hasselhoff Tenemos un mejor espacio Ahí Pico ya está tomando sus visitas, me parece Creo que una idea podría ser acostarnos, dormimos un ratito y después salimos a explorar En un rato ya que seamos de noche Va, va, va Creo que nos vamos a caber No, sí cabemos Sí, sí cabemos A ver, vente, ¿vale? Creo que no está tan cómodo como lo pensaba Vamos a dormir acá Ok, ahí quedó Tony Vale, por allá Yo me abrazo con Pico y quedo a par Voy a probar las tostadas a ver qué tal están Vamos a comer ¿Les parece si cuando nos levantamos contamos historias de terror y después salimos a explorar? Pa, Pico, ¿qué tal? ¿Estás cómodo? De 1 al 10, ¿qué tan cómodo estás? Tony 10 Ah, con 10 Vale Un 5 porque no tengo nada de coser ¿Qué pasa? Te voy a correr para allá Ve ¿Cómo lo viste? ¿Escucharon eso? No, no Ya me dio mi ello Ya me dio mi ello Vamos a tratar de dormir un ratito Después vamos a contar unas historias de terror Después vamos a salir a explorar la azotea Pues son las 2 de la mañana Yo no pude dormir nada, no sé por qué ¿Ustedes sí durmieron un poco? Sí Dame como 20 minutos porque me voy a quedar muy bien ¿Qué les parece si empezamos a contar historias de terror? Ay ¿Ven? Oh, no, viste Sí se escuchó un ruido como un reloj ¡Qué asco! ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo El Marcy de Pico ¡Cerdo! Va a iniciar, vale A contar la historia de Pico Bueno, pasamos a Pau Y si iniciamos de allá para acá, bro, yo te grabo Pico ya sabe, yo todavía no, pero voy a ir pensando Pico tiene un poquito de miedo, pero yo lo voy a cuidar La historia va así Iban unos así, unos compañeros, ¿no? Normal en la escuela Tres amigos y una niña Un día estuvieron en la escuela una quermesa Siempre eran los 4, iban a todos lados juntos, ¿no? Un niño quiso ir al baño Todos lo acompañaron Se quedaron platicando Se mete al baño, el que tenía ganas de ir al baño Y pasó como 20 minutos y no salía el niño Pero ya eran como las 8 y media del año Y los niños se empezaron a asustar Entonces un niño decidió entrar Y dice que empezó a tocar todas las puertas de los baños Y que no contestaban Y ya, dice que Ahora le toca al chiqui No, no, no Hola, me llamo Tony Y se apagaron las luces Hola, es turno de Tony Un día yo hice una pijamada con unos amigos Éramos 4 Ustedes saben que las pijamas es quedarse tarde Jugar Nos quedamos despiertos hasta las 3 de la mañana No nos dormimos Pero ya estábamos acostados Y dijimos Ya son las 3 El niño dijo Supuestamente aquí con los papás no ha pasado nada Y fuimos a explorar la casa Y en medio de ahí Nos estamos Se abre la puerta Un cuarto de baño De la entrada Y nosotros La volvimos a cerrar Nos subimos Y se escuchaba como si alguien nos hubiera subido Me dio tanto miedo Que me eché a correr Y en la cama nos tapamos No, tan típico No entiendo por qué O sea, si ustedes saben por qué se tapan en el miedo Comenten quién se tapa Por el miedo Yo creo que medio mundo Nos paramos de la cama Y a todos Y volvimos Y de la nada Se abre el otro cuarto Y de repente Que nos asustamos Sale la mamá Nosotros pensamos que era la mamá No era la mamá Porque no era el cuarto de la mamá Tipo, ¿qué hace ahí? Y no era Entonces nos asustamos tanto Volvimos al cuarto Y dijimos Espérate, ¿qué? Y en ese momento Como que Ay Pico se asustó Pobre cosita fea Sí, era historia real Ahí nos dormimos Y al día siguiente La mamá dijo Hay niños Es una historia que yo escribí para la escuela Sobre una niña que se llamaba Jessica Y una vez ella le preguntó a su mamá Porque ella era muy fiestera Y le preguntó a su mamá si podía ir a un festival de música Y su mamá no la dejaba porque la cuidaba mucho Y ella se escapó Y luego su novio la llevó ¿De la chava? Ajá El novio de Jessica ¿Echo un cigrito? Sí Bien feo El novio de la chava la llevó Y cuando llegaron A medio festival Su novio le pregunta ¿Quieres algo de tomar? Y ella le dice No, pero te acompaño Y Jessica se encuentra una de sus amigas en su festival Se puso a platicar con ella Y cuando regresó al puesto de bebidas Donde estaba su novio Ya no estaba ¡Ay, no manches! Ay, se puso a sonar algo Ahorita seguimos con la historia Cuando fue con su amiga Ya no O sea, volvió al puesto de bebidas Su novio ya no estaba Y entonces Fueron a buscarlo A un bosque Que estaba atrás del festival Se acerca la chava Y se encontraron a un payaso No, a la bestia Yo me voy Se acercó a ellas Y le preguntó a Jessica ¿Tienes miedo, Jessica? Y ella dijo No te acerques a mi amiga Entonces él se empezó a acercarnos a Jessica Y su amiga del miedo Intentó defenderse La novia Jessica Llega Y ve a La amiga De Jessica Ya Él intentando defender a Jessica El payaso lo golpeó a él Y desde ese momento Jessica vive con sus padres Y hace lo que ellos digan Sigue yendo al psicólogo por eso Esa es una historia de origen brutal Esa es una historia de origen brutal Esa historia fue en un hospital Y pues Era una mamá Que tuvo pues a un bebé Ay Esa cosa está horrible Pues el bebé Estaba en el hospital Porque nació mal Tenía una enfermedad Y cuando la dieron de alta Pues el bebé seguía En el hospital Pero después se enteró Que pues el bebé Ajá no Ella se Ajá no Y pues el esposo O sea el papá del bebé Obviamente sufrió mucho Pero pasó los años Y él conoció a una chica Y empezaron a salir Y pues Los espíritus De la mamá Y el bebé Pues se enojaron Y fueron detrás De el papá Y de la novia Pero primero Ajá A la novia Sufrió porque ella Se iba a matar Pero no mataron al papá Para que sufriera Y sufriera Y sufriera Y ya Vamos a explorar Ok Ahora sí Vamos a iniciar A explorar Vamos a ver qué tal Y luego se oye un ruido Ahí nos espanta a todos Acá se ve como un boli De no sé qué es ya Se escucha algo Uy Hola Eso me da miedo A los hombros de Tony Por acá Quién sabe qué es esto No hay nada ¿no? Ok vamos por acá Uy ¿qué es eso? Ay huele Huele raro No sé qué es eso A ver vamos a seguir explorando ¿Qué son? Ay no sé Ah sí Esto se sabe bien feo Oh no viste O sea yo sé Sea cosa y aparte Eso Aparte ya hace mucho mucho frío Vamos a casar las escaleras Vamos a pasar a esta parte ¿Y? ¿Teníamos a subir ahí? Allá ¿Qué? ¿Y algo? ¿Algo de qué? Allá No hay nada Oh sí Acá hay algo Acá hay algo ¿Qué? Una botella Una muñeca ¿Dónde? ¿Qué es eso? ¿Es una broma? No ¿Ya no está? No me atrevo a agarrarla ¿Y si la agarro? ¿Quién no se agarro? ¿Tú? Sí No Es que no me dio No se ha contigo Ay no 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 Sí tú o yo Ay no es que siento que va a tenerlo Está bien A una de una sin pensarlo A una de una sin pensarlo A una de una cualquier maldita ¿Qué es eso? ¿A dios? ¿Estás viva? Sí No Tony 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 Esa es la muñeca de la caja esa ¿Ya vimos? ¿Se acordás? No Sí Oigan Esperen ¿Qué es esto? ¿Qué es? Es como el nombre Emily ¿Qué es? ¿Tiene su nombre Emily? Ay caca Ahí tiene el nombre ¿Y si es cierto? ¿Te acuerdas que abrimos? No agarren esa caja No Si es cierto ¿Qué tal? ¿Qué es su muñeca? Esta muñeca nos hizo cosas muy feas De hecho abrigo ¿Sandro? ¿Qué es mi Sandro? ¿Pero qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Aparte ya está manchada como si llevara años ¿Hace cuándo no la veían? No hace un año más Además Parpadea No, no le quiero abrir El ojo por un... Así ya no Que la coman las amigas Sí Sí, de verdad ¡No! ¡Ay no! ¡Ay no! Yo ya no quiero ir Yo ya no quiero ir ¡No! 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 ¿Qué fue eso? Fuera acá, fuera acá Fuera acá, fuera acá Fuera por acá Es como la bruta Escuchamos como ahí Como un recazo Y es lo único que hago con los de reja A ver Voy ya no Ay, me da cosa Oh, no, bestia No, ya ¿Qué pasó? ¿Qué? Se escuchó un recazo Como se paró Como si algo se azotara contra una reja O algo así Se escuchó un recazo Oh, lo bestia Ya me dio mucho miedo Ok, estamos viendo Acá Un estacionamiento Pero No se escucha nada Creo que... No, 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 no ¿Qué fue? ¿Qué fue? Se escuchó el árbol acá Se escuchó un árbol Se escuchó un árbol Se acaba de escuchar acá un árbol Se acaba de escuchar un árbol de acá Se acaba de escuchar el árbol Se escuchó como el árbol Se escuchó algo de acá No se ve nada Es como no hay una escalera Pero se escuchó acá el árbol Sí o sí No hay un montón Da un montón de miedo O sea Si tú lo ves aquí en persona Da un montón de miedo El estacionamiento Parece como que están pasando Este, sombras Y así Creo que es momento De irnos a dormir Ok, ahora sí Vamos a tratar de dormirnos Buenas noches Ok Tony Pau ya se le quedaron dormidos ¿Vale? Ah, no, vale todavía Pico Tony Pau ya están mimidos Me está costando demasiado trabajo Dormirme Yo creo que hasta acá Vamos a dejar este video Recuerden dejarle su gran like Suscribirse Activar la campanita Seguirnos a todos El link de los canales En la descripción Ahí dejamos la muñeca Porque la verdad Sí nos dio muchísimo miedo Sí Demasiado raro Haberla encontrado por allá Hace mucho tiempo Que no la veíamos Desde el video Que abrimos una caja Si no la han visto Corren a ver Entonces Pues bueno Recuerden seguir escuchando Todas nuestras canciones Link de los boletos De nuestros conciertos En la descripción Un momento ¿Por qué creen que apareció su muñeca? Nos vemos en un próximo video Y en la próxima A ver Y chicos de Mérida Y Cancún Estén pendientes Porque este 28 de abril Nos vemos en Mérida El 29 de abril Nos vemos en Cancún Nos los vamos a pasar súper bien Y el 25 de junio La Ciudad de México En el Pepsi Center Nos la vamos a pasar increíble En serio Así que Compren los boletos Y los mejores lugares Carren, carren, carren Carren, carren Gracias por ver el video.